Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal de electrónica. Los suscriptores me regalan cosas, dentro de esas cosas que me regalaron fue esta batería de Notebook que como ven dice acá 11.1 volt y si yo lo divido 3 porque quiero suponer que tiene 3 celdas aquí entonces tengo 11.1 dividido 3 me da 3.7 volt cada celda, ¿sí? Básicamente aquí dentro hay baterías de este estilo como tengo acá, en este caso una 18650 de 3.7 volt que coincide con lo que acabo de calcular, ¿sí? Además como les compartí por Telegram, recuerden que tengo un canal de Telegram donde hay contenido exclusivo el link lo voy a dejar en la descripción me compré estos módulos que son para cargar baterías 18650 y como ven ya evolucionaron, en una tienen USB-C, USB grande y por aquí preparé uno con unos cables con USB mini, ¿sí? Vamos a desarmarlo a ver que tiene con mucho cuidado acá, no unan los terminales así evitamos cualquier daño, pero como ven son baterías que la voy a usar tal como lo pensé, adentro tiene baterías en serie, ¿sí? cuesta mucho desarmarlo y cuidado de no hacer cortos en los terminales porque si no van a generar una chispa o algo y esto es peligroso, ¿sí? Esto es bajo su responsabilidad yo voy a hacer un disclaimer, ahí lo voy a poner por acá arriba en un cartelito o algo aquí estoy experimentando y básicamente tengo algo de conocimiento en electrónica no todo, siempre estoy aprendiendo cosas nuevas pero como ven, ahí está en serie o sea que hay que buscar el polo positivo aquí y ver cuál de toda esta es la que me puede servir por ahí vi un señor que alimentó una casa con esta batería que armó cargadores y un sistema solar y está alimentando una casa con esta batería obviamente el señor compró en cantidades y nuevas, ¿sí? pero bueno con mucho cuidado que no se toquen los terminales vamos cortando inclusive como ven, acá tiene una medida de seguridad tiene un control de temperatura, ¿ven? en cada una de las celdas en esta no tiene pero en las dos primeras tiene tiene un control de temperatura justamente esto es para evitar que se sobre en caliente y que la batería reviente, ¿sí? acá lo que voy a hacer básicamente este dispositivo que voy a armar va a estar al aire libre abajo un techo así que no habría mayores problemas y el controlador va a ser este que le voy a poner también se venden sueltas estas baterías las pueden comprar en este caso esta es una marca comercial las pueden comprar bueno, aquí se ven que son 18650 tal como lo había dicho ahora identificamos cuál es el positivo y negativo y ven, aquí está soldado pero no está soldado sobre la batería nunca solden sobre la batería déjenle la chapita para soldar el cable porque si esto se calienta puede explotar y hacernos daño y muy importante nunca jamás, nunca jamás pongan esta batería sin su controlador porque hay riesgo de incendio también aparte de hacer daño a las personas bueno, vamos a probar con esta muy bien, acá le estamos inyectando 5 volt está consumiendo 0,14 amperios 0,14, 499 casi 5 volt y acá puse el regulador y tengo la batería vamos a ver la tensión en la batería a ver qué tenemos qué tenemos por acá si va subiendo o no no sé si lo alcanzo a ver no se ve no enfoca la cámara si lo pongo ahí ahí sin brillo lo van a ver vamos a ver qué tensión tiene la batería 2.61 vamos a dejar un ratito a ver si carga y ver si me sirve para el proyecto que quiero hacer mientras les comento que tengo esta luz de jardín que es automática con panel solar que también usa este tipo de batería así que lo que voy a hacer es ponerle una de estas baterías siempre respetando la polaridad una de estas baterías recicladas tengan en cuenta que no haga corto en ningún lado los terminales como ven ahí tiene un pequeño aislante para que no haga corto en el chasis de la pila lo ponemos ahí y vamos a ver dejándola cargando un tiempo afuera a ver si esta pila también la puedo recuperar bueno, acá la tengo cargando y vamos a ver cómo va va subiendo 3.21 así que estamos bien por último quiero mostrarles también que me han regalado un mando de consola play si este es inalámbrico y tiene batería yo le saqué la batería y estoy alimentando un Atletini 85 como ven saqué la batería en este caso tiene un conector como ven la batería del control le puse un regulador y acá tengo el Atletini 85 ¿sí? básicamente yo lo tengo conectado pero cuando se va la energía como ven sigue funcionando ¿ven? ahí parpadea sigue funcionando más que nada este también lo tengo afuera siempre recuerden que todas estas baterías y todo esto que hago yo asumo mi propia responsabilidad pero ustedes cuando lo hagan hagan bajo sus criterios y tengan mucho cuidado de no hacer cortos entre las puntas de la batería y recuerden siempre que estas baterías llevan su controlador como en estos casos y su regulador de temperatura por si levanta temperatura está en el interior de algún gabinete o de algo es importante que tengan siempre la placa controladora como traen ven los fabricantes ya que arman la batería con sus termistores de temperatura un saludo grande gracias por todas las cosas que me han regalado pronto seguiré subiendo videos recuerden que estoy más activo en Telegram les dejo el link en la descripción y nos vemos en el próximo video bye bye bye